Ya fue inaugurado el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León, un importante festival que ha tenido ya un arraigo, tenía una historia importante en la ciudad con eventos muy importantes de alto nivel nacional e internacional. Después vivió una etapa de ausencia por falta de recursos económicos. Lastimosamente los presupuestos no dieron para la realización del festival en varias de sus ediciones. Finalmente se rescata en el año 2016 y por tercer año consecutivo se realiza en la ciudad de León. Para platicarnos un poco ya de cómo arrancan las actividades, está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquivias. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Saludos a la auditoria de Zona Franca. Como bien lo comentaba, el día de ayer se inauguró la edición número 21 del FIAG, aquí en León. Este festival que, si bien ha tenido algunos contratiempos en sus más de dos décadas de trayectoria, pues ha tratado de formalizarse un poco más en las últimas tres ediciones. Este año fue una inauguración bastante grata con una agrupación de renombre internacional, como lo es la compañera de danza contemporánea Tania Pérez Salas, esta bailarina y coreógrafa también de renombre internacional. Se presentó con su compañía la noche de ayer en el Teatro Manuel Doblado, Javier. Esta función, con una coreografía doble, aperturó las actividades del FIAG. La compañía presentó dos de sus coreografías, una muy emblemática, que fue creada por Tania Pérez Salas en el 98, y se acerca a esta temática que llega en el FIAG en esta edición, que es Día Cero. La coreografía Las Aguas del Olvido es una coreografía bastante intensa, un poco corta, pero lo trascendente de esta coreografía es que realmente involucra al agua como elemento principal. Hay agua en el escenario. Los bailarines realizan su actividad sobre una pequeña alberca de, podrían ser alrededor de 15 centímetros de agua, y con una iluminación bastante tenue, lo cual permite que el movimiento de los cuerpos de los bailarines y el agua que emana de la alberca tenga un efecto bastante interesante a los ojos del público. La otra coreografía que se presentó es Religare. Esta coreografía fue creada por la compañía para celebrar sus 25 años de trayectoria. Se presentó por primera vez en Bellas Artes en junio pasado, y esta coreografía tiene como temática principal otro de los elementos vitales, que es la tierra. El escenario estaba cubierto de tierra. Esta fue la coreografía que aperturó, después fue Las Aguas del Olvido para cerrar. La coreografía se lleva a cabo sobre un tapete de tierra, donde los bailarines realizan su rutina, también una coreografía bastante intensa, entre jaloneos los bailarines, pues van a entender cómo esto ha... este significado de la vida que no logramos descifrar, cómo dependemos los unos de los otros, cómo dependemos de los elementos vitales. El mismo significado brotaba levemente en la segunda coreografía. Fue un espectáculo bastante atractivo, Javier, por ser la inauguración. Asistieron algunas autoridades municipales, como el alcalde Héctor López Antillana, que en su discurso de apertura hizo una mención, que me parece bastante importante, Javier. Sí. Anunció que el próximo año se tiene planeada la restauración, la remodelación del Teatro Manuel Doblado, uno de los recintos físicos más emblemáticos de la ciudad. No dio muchos detalles. Al parecer es un proyecto que está apenas gestándose, pero al menos ya dio una fecha. Y entonces estaremos pendientes para darle continuidad a este anuncio que hizo el Edil la noche de ayer, para saber cómo se llevarán a cabo estas remodelaciones. Híjole, pues una muy buena noticia, Melisa, porque digo, ha sido testigo como el personal del teatro realmente se la rifa utilizando los recursos que tiene a disposición en el teatro. Realmente a veces se vuelven ya muy escasos, algunos ya incluso obsoletos. Sin embargo, cuando uno va al teatro, pues uno observa montajes como estos de Tania Pérez Salas y se da cuenta de que el teatro sigue vivo, que a pesar de todo está funcionando con lo que tiene. Y creo que eso habla de un profesionalismo por parte de la gente que trabaja en el teatro, que de verdad es para reconocerse y que ya se les dé una mano con una remodelada y quizás un poco más de equipamiento más moderno, un equipamiento un poco más de vanguardia, para que este espacio, que además tiene la ventaja de ser tan céntrico, pues no deje de albergar este tipo de eventos, ¿no, Melisa? Yo creo que es una muy buena noticia y sobre todo yo creo que la van a recibir mejor los propios trabajadores del teatro. Así es, Javier. Como lo mencionaste, es un espacio que tiene bastante potencial, que tiene bastante historia, tanto por su ubicación como por el espacio y el aforo que puede recibir. Por supuesto que sí es necesario, siempre es necesario mantener la renovación de estos espacios para que puedan continuar como seres de espectáculos de renombre nacional e internacional. Siempre es necesario como ponerle un poco más de equipamiento, ponerle atención a las fachadas del inmueble, al personal. Entonces, esperemos que este anuncio se lleve a cabo de manera bastante concreta el próximo año. Estaremos pendientes, Javier. Continúo con el programa del PIAC. Sí, por favor. Adelante. Viene con actividades bastante interesantes, bastante interesantes. El día de hoy se presentará una percusionista estadounidense llamada Kate King King. presentará, entre otras obras, una pieza bastante interesante de este multifacético artista estadounidense que fue John Cage. La pieza se llama Water Walk. Esta pieza sonora se realiza con diferentes objetos como es una bañera, una regadera para plantas, hielos, que todos esos elementos tienen en común el agua o que necesitan el uso del agua. Y mediante diferentes actividades se producen sonidos que repercuten en el escenario. En este caso, se llevará a cabo en el Teatro María Grívez a las 8 de la noche. Los boletos para el PIAC tienen un costo bastante accesible, me parece, Javier. Algunos de ellos son gratuitos. En este caso, la función de la percusionista tendrá un costo de 120 pesos, me parece, en su caso, accesible. Sí, sí, claro. Y es un espectáculo que no llegará muy pronto de nuevo a León. Entonces, hay que aprovechar estas ofertas que nos trae el PIAC, que viene con un programa bastante completo en cuanto a su temática y a su eje principal del día cero. El día de hoy también se presentará uno de los más esperados que yo recomiendo ampliamente. es una compañía finlandesa llamada WHS. Tiene con un espectáculo llamado Dive. Se presentará en la alberca deportiva de la alberca de la deportiva del Estado con una función doble hoy y mañana a las 9 de la noche. Este espectáculo está creado especialmente para salas de natación y será presentado por la acróbata aérea perteneciente a la compañía de la sala Hanapa. Ella, mediante esta metáfora de sumergirse en la alberca, tratará de representar como las profundidades del agua pueden simbolizar el abismo y el vacío de la existencia. Es algo también bastante filosófico. Es un espectáculo bastante arriesgado también. Pues la acróbata tendrá que aguantar la respiración durante varios minutos en los cuales se lleva a cabo el espectáculo. Pero lo recomiendo ampliamente por el nivel de la producción, Javier, y por el espacio en el cual se llevará a cabo. Es algo bastante inusual ver un espectáculo artístico en un espacio dedicado al deporte. Entonces, le invito al público a que se acerque. Hay una función hoy y el día de mañana para quien tenga la oportunidad de asistir me parece algo muy especial. Espectacular, Melisa. Estamos viendo las imágenes. Impresionante lo que hace esta compañía. Y no sé si sabemos, Melisa, cómo es un poco la logística para la visibilidad de los espectadores. Es decir, ¿se hace en la alberca? ¿Se mete alguna cámara a prueba de agua? ¿Algo por el estilo para la visualización de los movimientos que realiza el interior? En el momento que no tengo esta información, Javier, es una pregunta bastante interesante la que haces. Probablemente, debido a que se va a llevar a cabo en un espacio que es bajo el nivel de donde se encontraría el público, tengan pensado instalar alguna especie de butacas o de gradas para que el público pueda estar a un nivel más alto de la superficie de la alberca y sea más apreciable lo que está sucediendo bajo la superficie. Compartiremos imágenes del espectáculo en nuestras notas en Zona Franca para que esté al pendiente el público de lo que sucedió en el espectáculo de DICE la noche de hoy y de mañana. Correcto. ¿Este cómo es el acceso, Melisa? ¿Se paga la entrada a la deportiva? Me imagino que se paga el acceso al espacio de la deportiva pero el espectáculo es gratuito. Correcto. Muy bien. Para tenerlo bien para los que les interese el espectáculo quizás le pagaría a lo mejor la entrada a la unidad deportiva pero evidentemente ya está integrada la alberca dentro de las instalaciones. Es un costo bastante simbólico y que se pagaría por disfrutar de este gran espectáculo, Javier. Correcto. ¿Algo más, Melisa? El día de mañana se presenta la bailarina peruana Ana Chong en el Teatro María Grieber con una función doble a las 5 y 6.30 de la tarde presentando una función peculiar es teatro para la red Javier está diseñado el montaje está diseñado especialmente para niños de bebés de 6 a 36 meses de edad igual tiene el agua como eje principal es un acercamiento para los más pequeños a este elemento vital mediante el baile y la música los papás y los bebés podrán explorar cómo este elemento puede cómo se puede interactuar con este elemento cómo el agua puede cambiar de forma cómo se desliza cómo cae y las criaturas con las cuales interactúa en este caso en el océano también tiene un costo de 120 pesos es una función doble como se comentó anteriormente para que lleven a los más pequeños del hogar a disfrutar de las artes escénicas y a tomar pues conciencia de lo que es este elemento desde desde pequeños correcto y también y muy vistoso la verdad es muy atractivo también para todas las edades ¿no? sí yo supongo que pueden ver ahí las imágenes es un espectáculo bastante colorido también puede ser el disfrute de niños mayores de un año o dos años el día de mañana también se presentará el ensamble leonés a tempo esta esta grupación de música contemporánea va a interpretar un programa de su autoría música mexicana de su autoría ellos estuvieron participando como como becarios en un programa del del el espectáculo estará acompañado de de un de una proyección de visuales generativos en formato de mapping en la plaza de gallos entonces es el segundo evento que se realiza en plaza de gallos desde su repertura en este pasado festival cervantino un recinto que a mi pareció se presta visualmente para 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 tener en sus muros el formato de de mapping esta esta proyección estará basada completamente en el concepto del agua como una expresión artística y fue diseñada por Josué Alcántar él es miembro del sistema nacional de creadores del FONCA y también ha sido beneficiario de algunos programas de estímulo para creadores escénicos entonces los invito a disfrutar de la obra de electroacústica con esta temática del agua más un espectáculo visual en la plaza de galles también tiene un costo de 120 pesos excelente muy bien Melisa algo más y bueno algo que me que me gustaría destacar por ser también una una agrupación local la la orquesta sinfónica Pinto Reyes de la Escuela de Música de León presentará una pieza del del compositor Silic Glass esta esta pieza se llama Itaipu es una composición basada completamente en la naturaleza también se llevará a cabo en la plaza de gallos es una función noble este sábado y domingo a las 6 y 7 horas a las 6 de la tarde y 7 de la tarde respectivamente esta composición está basada en bueno es una especie de tríptico son tres tres espacios diferentes de música durante la función están inspirados en una gran construcción acuática de la cual fue testigo este gran compositor y decidió así llevar a cabo la composición de esta obra magnífica también basada en elementos como el aire y la tierra pero principalmente en el agua como ves las recomendaciones del día de hoy son son principalmente las que siguen el eje temático de este FIAC día cero pero el día de hoy también para quienes gusten del baile de la cumbia habrá una tarde cumbiancherísima en la plaza fundadores su acceso completamente libre se presentará a la agrupación sonido gallo negro entre otras excelente muy bien melisa pues gracias por esta recomendación esta recomendación de la agenda finalmente cultural de este fin de semana que fin de semana que comienza el día de hoy por qué no y con las actividades del festival internacional de arte contemporáneo melisa muchas gracias gracias a ti javier pásale bien buenas tardes melisa esquivias con la agenda cultural vámonos rápido un corte porque vamos allá a retomar el tema de los bravos de león con la agenda cultural